¿Qué es eso de las asambleas populares? Por Vivian Morales Hoyos para el Tiempo El pacto histórico dice que están pasando de la democracia institucional a la democracia en la calle Los colombianos queremos que nos expliquen qué es eso de las asambleas populares qué significan, quién las convoca, cómo se integran, cómo funcionan, de qué temas tratan, cómo deciden y tantas preguntas más que surgen En el discurso de Petro en la carrera séptima parado frente a los funcionarios públicos, estudiantes y contratistas que obligó a moverse al lado de sus militantes del pacto histórico lo más grave que afirmó es que de ahora en adelante el gobierno se moverá sobre las decisiones que surjan de las asambleas populares en cada municipio Al anunciar la nueva fase el gobierno sentenció que esta apenas es la antesala, el preludio nos vamos a movilizar millones en Colombia La fase que sigue es el gobierno popular y vamos a demostrar cómo se hace y cómo se ejerce Las asambleas populares en cada municipio son para gobernar Lo que quiere decir es que el presidente entiende por gobierno popular una institucionalidad totalmente diferente de la consagrada en nuestra constitución política Petro determina de hecho descartar el ejercicio del gobierno según nuestro estado de derecho y asumir que el poder se va a ejercer desde esa cosa que él llama asamblea popular Por eso es tan importante que los colombianos comencemos a entender en qué consisten las tales asambleas populares Uno podría decir que la asamblea popular es una reunión donde hay pueblo Por lo tanto, uno podría decir que las asambleas populares más grandes son las que convocan los grandes artistas en los conciertos Pero no, lo que los artistas convocan es a mucha gente Cuando incorporamos en el lenguaje al pueblo a lo popular estamos trayendo a cuento un concepto político No es lo mismo gente que pueblo Pueblo quiere decir sociedad en clave política Por lo tanto, dispuesta a tomar decisiones políticas en este orden de ideas Uno podría concluir, en principio, que las asambleas populares podrían ser las reuniones de la gente para hablar de lo político Pero eso tampoco bastaría en la medida de que cuando el pueblo se reúne para hablar y decidir sobre asuntos políticos Es necesario que existan unas reglas previas del juego consagradas en una constitución política que establezca los procedimientos y de legitimidad De lo contrario, esas reuniones no son democráticas sino que se convierten en hordas que suplantan al pueblo y a la sociedad Recordemos algunos ejemplos de asambleas populares Las asambleas populares llamadas soviets que organizó el partido bolchevique de Lenin y dieron lugar al régimen de la antigua Unión Soviética Las asambleas populares organizadas por el partido fascista de Mussolini y respaldada por las squad camisas negras Que decidieron marchar sobre Roma para tomarse el poder en Italia Las asambleas populares que organizaba en todos los bares el partido nacional socialista de Hitler con sus milicias camisas pardas Que terminaron destruyendo la república de Weimar y causando el holocausto histórico contra la humanidad Las asambleas populares que impusieron a punta de perrero y fusilos colectivos chavistas en los barrios de Venezuela A través de los cuales consolidaron la dictadura y obligaron al exilio a quienes no acataban su tiranía De lo dicho por el presidente Petro en su discurso se puede entender que las tales asambleas populares Serán las reuniones de las bases sociales y militantes del pacto histórico para gobernar en los distintos territorios Con las que se pretende suplantar nuestro andamiaje constitucional Por eso en el pacto histórico dicen que están pasando de la etapa de la democracia institucional a la democracia en la calle Es la misma receta que en la guerra fría los comunistas llamaban democracia popular Que tenían de todo menos de democracia Que no nos distraigan con narrativas del golpe blando cuando en realidad lo que quieren es asestar un duro golpe de estado a la constitución y a la democracia Que no nos distraigan con narrativas del golpe blando cuando en realidad lo que quieren es asustar un duro golpe de estado